En Michoacán, los homicidios de mujeres incrementaron 97.7% en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos del Reporte de Delitos de Alto Impacto del Observatorio Ciudadano de Michoacán. En el último año, se registraron 2.049 víctimas de homicidio doloso, en donde el 8.4% fueron mujeres, en tanto que el 90.8% fueron hombres. En el 0.8% de los casos no fue identificado el sexo. Es decir, 1 de cada 10 víctimas de homicidio fue mujer y del total de víctimas el 15.4% fueron menores de edad. En el 7.6% de los casos no se especificó la edad. El informe detalla que en 2015 se registraron 87 casos de mujeres víctimas de homicidio doloso, en el 2016 fueron 110 los casos, en 2017 112, en 2018 152 y en 2019 173. Lo anterior coloca al estado como el séptimo lugar a nivel nacional debido a su alta tasa de mujeres víctimas de homicidio doloso. De los homicidios registrados fueron los municipios de Zamora, Uruapan, Morelia y Apatzingán los que más hechos documentaron en esta situación. En el tema de feminicidios, de acuerdo con el reporte, en 2019 se registraron 13 carpetas de investigación. De estas, 12 fueron víctimas. Para 2018 la cifra fue de 21 carpetas y 22 víctimas. En 2017 fue el año con mayor registro al acumular 30 feminicidios y 29 carpetas. En 2016 los casos fueron menores al registrar 10 carpetas y 11 feminicidios, en tanto que en 2015 fueron 8 feminicidios y el mismo número de carpetas. De acuerdo con la tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes de los últimos cinco años, fueron los municipios de Morelia y Apatzingán los que evidenciaron un mayor crecimiento en casos de feminicidios. Meganoticias, Michoacán.